Hola, muy buenas tardes, los saludamos, este es Pari Hueleando con Voz. Estamos transmitiendo desde la carrera 43F1860, este es el canal Parque Telemedellín, donde todos los días los estamos esperando. Hoy hay un día bien bonito, entonces pueden venir al Parque Telemedellín, también les recordamos que aquí tenemos un tour, donde usted puede pasar por unas experiencias interactivas y ver cómo se hace la magia de la televisión. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de lo que sucede en muchas instituciones educativas de Medellín. Hace mucho tiempo recordaba las historias de niños que llegaban a las escuelas, a los colegios, solamente con una guapanela para estudiar todo el día. Entonces estos niños se tenían que salir, no rendían académicamente, la situación era muy difícil. Pero esto cambió gracias a unos programas de alimentación. Vamos a ver de qué se trata, cuándo empezaron, por qué, cuál es la logística, cómo lo realizan. Lo más lindo de todo de este programa es que la veeduría la realizan los estudiantes, los papás. Y como hemos dicho siempre, es que esto es con vos. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Pariveleando con vos. Pariveleando con vos, Natalia, con nuestro invitado y sobre todo con esos otros invitados que nos acompañan todas las tardes aquí en Pariveleando con vos. Natalia, sí señora, me gusta mucho ese contexto porque nos da pie para pensar en muchas cosas que de verdad son para resaltar. Resaltar porque a veces por el desconocimiento no lo aprovechamos muy bien o no vemos todas esas oportunidades que tenemos para mejorar la calidad de vida. No solamente de nuestros estudiantes, sino obviamente de cómo eso le aporta también a ese entorno familiar cuando están en un proceso formativo. Porque nosotros en Medellín no estamos educando simplemente jóvenes para que más adelante cumplan con una carrera técnica, con una carrera profesional. No, estamos formando seres humanos integrales. Y cuando hablamos de seres humanos integrales, pues precisamente generar esas condiciones para que el aprendizaje sea mucho mejor, pues es algo bien importante que destaquemos en Pariveleando. Natalia, y no se nos puede quedar algo también ahí en el tintero. Es algo que a mí particularmente me parece que también cumple con toda una premisa de cómo incluir todos los procesos sociales de nuestra ciudad. Dentro de todo este proceso es muy importante la participación del campo, de las zonas rurales que hay en Medellín, en los cinco corregimientos. Porque son ellos quienes hacen posibles con sus frutas, con sus verduras, bueno, y con otros alimentos que se producen en estas zonas, que parte de ellos estén en las mesas de estos restaurantes escolares de nuestros niños, niñas y jóvenes en la ciudad de Medellín. Sí, señor, programa de alimentación escolar. Imagínense, se entregan mensualmente 4 millones 500 mil raciones para estas instituciones. 132 mil estudiantes se benefician de estos programas. Y es por esto entonces que vamos... Hablo ya con el invitado. Por supuesto, sí señora. Vamos a hablar entonces con Esteban Gallego, director del equipo de seguridad alimentaria de Medellín. Esteban Gallego es administrador de empresas de la Universidad de Antioquia, especialista en mercadeo internacional de King University de Estados Unidos, magíster en gobierno y políticas públicas de AFIT. Esteban, muy buenas tardes y pariweleando con vos. Muy buenas tardes Natalia, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes Andrés, y un placer estar acá y poder hablar un poco de este tema que ha sido tan satanizado y que hoy creo que está entregando aspectos muy positivos en la ciudad de Medellín. Empecemos entonces como por esa historia. ¿Qué fue lo que pasó? Antes pertenecían todos estos programas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ahora pertenecen al Ministerio de Educación. Cuéntenos un poquito qué fue lo que pasó, cómo ha cambiado. Bueno, esta es una historia larga, de muchos años. El programa de alimentación escolar viene funcionando desde hace unos 45 o 50 años y empezó, sus inicios se dan porque habían unos grupos de padres, de familia que empezaron a identificar que los niños iban para los colegios sin una alimentación. Y de pronto entonces uno dijo, venga yo pongo unas papas, el otro dijo, yo pongo el arroz, yo pongo esto. Y de pronto hay una mamá que dice, yo no tengo que poner, pero yo puedo poner mi trabajo. Entonces empezaron a hacer como unos grupos de trabajo y así nació el programa de alimentación escolar en sus inicios en Colombia. Y ya más adelante pues obviamente todo lo que se empieza a convertir en un derecho requiere regulación y fue tomado por el ICBF y empezó a crear normas y a constituirse. Y ya se volvió un derecho de los escolares y hoy es un aporte supremamente importante para que los niños estén en el programa y para que los niños vayan a estudiar a las escuelas de carácter oficial. Y ya por allá en el año 2012, entendiendo que era un programa que mejoraba los indicadores de educación y la calidad, pues pasa el Ministerio de Educación en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional. Y ya es hoy el Ministerio de Educación quien lo regula y que tiene unos lineamientos supremamente específicos y en los cuales Medellín digamos lleva ventaja competitiva con el resto de las ciudades del país. Director, así como esos estudiantes necesitan una buena alimentación para rendir, nosotros en Parigueliando no rendimos si no tomamos café. No sé si usted se une para que rinda bien con nosotros. ¿Quiere cafecito? Claro. Nos va a acompañar. Entonces mientras le voy sirviendo, voy a servir los tres cafecitos. Pues queremos saber un poquito más de ese contexto, de la adaptación de ese programa nacional a la ciudad de Medellín que hoy es bien visto. Es visto con buenos ojos por una excelente calificación, pero más adelante hablaremos de eso. En este momento sería el hecho de destacar un proceso, porque obviamente como procesos, y usted que lleva 15 años en el sector público, hay una transformación de todos estos procesos. ¿En qué va ahora? ¿Cómo es funcionalmente este programa de alimentación escolar en las escuelas, en las instituciones educativas de Medellín? A ver, ¿qué se puede imaginar un televidente? ¿Eso cómo funciona? ¿Un restaurante? ¿Van todos los niños a la vez? A ver, como de coquito desglosadito, ¿cómo funciona? Ahorita Natalia ha dado una cifra muy importante y es cuatro millones y medio de raciones. Yo a la gente, para explicarles con ejemplos prácticos, les digo, mire, cuatro millones y medio de raciones. Es como si usted un día cogiera todo, todo, todo Medellín y le entregaron dos raciones de comida a cada ciudadano de la ciudad, valga la redundancia. Es un megaproyecto. Los que han visto ese programa de Discovery de las megahoras, esto es un megaproyecto y representa eso. ¿Cómo funciona? Una, es como se lo están imaginando, llegamos a las instituciones educativas, 456 instituciones educativas, en las cuales llegamos con unos alimentos como los hacemos en nuestra casa, con unas papas, unas verduras, unas yucas, se almacenan adecuadamente bajo unos parámetros de calidad. Y allí se preparan los alimentos por unas señoras que les llamamos procesadoras de alimentos y después son entregados a los niños en la hora del almuerzo o en la hora del desayuno. Hay otra modalidad en la cual no llegamos con los alimentos para preparar, sino que ya llegamos con los alimentos preparados y es en aquellas instituciones donde no contamos con una condición técnica para preparar y por lo cual tenemos que hacer entonces un alimento que ya lo hayamos preparado, empacado y que allí es distribuido entonces en los titulares de derecho. Eso es fundamental, cuatro millones y medio de raciones en un mes, diariamente son 232 mil raciones. Ustedes imaginan cuántos camiones tenemos que tener, cuántas, son 1.700 señoras que están preparando alimentos en esas instituciones. Y mire este dato tan importante para que, miren, esto genera desarrollo social. Las mamás que preparan los alimentos en esas instituciones son mamás de los mismos niños de las escuelas y de la misma zona. Estamos generando empleo, 1.700 empleos directos y cerca de 2.500 empleos indirectos, que son los que preparan, los que venden los productos, los que los empacan, en fin, todo eso va detrás del programa de alimentación escolar. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que comen todos los días? ¿Cómo es que preparan ese menú? Porque uno como mamá empieza el domingo como a planear la semana. Entonces, más o menos, cuéntenos ustedes cómo es que planean el menú para 456 instituciones, cómo es que organizan esa logística para que se entregue bien el alimento. Todo el mundo se imaginaría que tenemos un ejército de personas y créanme que no. No, tenemos cerca, son cerca de 34, 35 personas que trabajan directamente en el programa conmigo en la oficina. Pues yo soy el director, tenemos una coordinadora, Claudia Ramírez, que es una persona muy, muy dedicada al programa y que lleva muchos años. Y adicional, tenemos unas personas en el territorio las cuales van visitando las instituciones. Lo primero, desde hace muchos años Medellín viene avanzando. Esto es un proceso planificado, no es un proceso que lo hicimos hoy, que empezamos a pensarlo hoy. Y empezamos a construir a partir de lo que venimos haciendo con la sociedad, con la comunidad. En Medellín tenemos 456 comités de alimentación escolar, ¿qué es eso? Lo hablabas un poquito y más adelante creo que vamos a hacer más énfasis, donde están los representantes, los niños, los papás, las mamás, el educador. Y a partir de ahí empezamos a identificar las falencias. ¿Qué pasaba, por ejemplo, que no les gusta el mismo menú todos los días y uno se cansa de comer todos los días lo mismo? Entonces, tenemos 22 menús preparados y diseñados específicamente por unas nutricionistas. Esos menús son entregados al contratista y de acuerdo a esa preparación, pues el contratista entrega los bienes o los servicios o los productos y ya son preparados de acuerdo a la minuta que está establecida para ese día en la institución educativa. Pónganse a pensar, en un día se pueden preparar cerca de 230 mil arepas. Entonces, ¿qué se requiere para calentar 230 mil arepas? Para calentarla, no para hacerla. Ya es otro proceso distinto, nos está abriendo mucho el panorama aquí. Entonces, es gigante la logística y es eso. Entonces, el compromiso aquí tiene que ser de todos, no solo de la administración pública, sino también de esos papás que están comprometidos y empoderados para apostarle al desarrollo de este programa. Bueno, aquí hay una cosa y es que cuando usted nos pone a pensar en toda esa logística, en todo lo que hay que proyectar, programar y ejecutar finalmente para hacer posible este programa, uno dice, bueno, es que la ciudad lo está desarrollando muy bien, con mucha calidad y por eso es un nivel de excelencia, pero entonces este programa nacional tiene unas pautas, y perdón la redundancia, a nivel nacional, o Medellín, a partir de esos ajustes que usted decía, es que hemos verificado cuáles son esas necesidades y a veces cuáles son esas necesidades, esos errores que se cometen para ajustar. Eso es posible y por eso es que nuestra región puede cumplir a cabalidad con esas 232 mil personas que en ese momento son usuarios en la ciudad de Medellín. Es que son 4 millones 500 mil, hay que insistir mucho en esa cifra. Nosotros no somos muchas raciones, sí, pero es que son muchas, Natalia, y como decía, es todos los días estarle entregando prácticamente a la población dos raciones aquí en la ciudad de Medellín. Bueno, ahí tocas, y ahí hay como dos temas importantes. Lo primero, Medellín y Antioquia, tanto la región como el municipio, digamos que tienen las dos políticas públicas en temas de seguridad alimentaria más antiguas y más bien estructuradas. Partamos de ahí, entonces lo primero es eso. Dos, hay unos lineamientos básicos que son los lineamientos del ministerio, o sea, debemos cumplir mínimamente unas reglas, pero Medellín se ha puesto la tarea de ir más allá y ha puesto más rigores y se ha puesto a exigir más en términos de contratación, en términos de ejecución del programa y en términos de evaluación del programa. ¿Qué implica eso? Pues que somos más rigurosos, al ser más rigurosos, pues obviamente el programa va a entregar muchísimos mejores resultados que el resto del país. Y los tenemos que felicitar porque el Ministerio de Educación los calificó de 100 puntos que ellos pueden ganar, los calificó con 98, es decir, excelente es nuestro programa que se maneja también desde la Alcaldía de Medellín. Cuéntenos entonces, usted empezó a hablar como de sabeduría, de ese trabajo que hacen los papás, los estudiantes, ¿cuántas personas intervienen en estos procesos en cada institución educativa para que de verdad los alimentos estén bien, para que los niños no desperdicien la comida? Bueno, ya empezamos a tocar los dos temas más importantes. Mire, yo soy un convencido de la participación ciudadana y el control social. ¿Qué mejor control social y qué mejor participación que sea el mismo niño el que recibe el programa, que sea el que nos pone, digamos, la queja o el que nos pone en alerta con lo que está pasando? Bueno, nosotros planteamos un trabajo y tenemos dos fuentes de verificación. Lo primero, pues una interventoría externa, que es un externo que se escoge por un proceso de contratación y ese externo bajo unos parámetros hace un seguimiento y al desarrollo y ejecución del programa. Pero más importante, los 456 comités de alimentación escolar, que representan casi 3.500 personas. Tenemos una red de 3.500 personas que hoy están vigilando y controlando el programa y nos están ayudando a identificar los procesos. Ejemplos, nosotros tenemos unos platos diseñados y les enseñamos a los niños. Miren, la porción de arroz es de este tamaño, la porción de carne es de este tamaño, los vasos son diseñados para el programa, el jugo debe venir hasta acá. Y que más que un niño, y la minuta está publicada, es una minuta transparente, pública, que ellos saben que les van a servir para decir, hombre... ¿Publican dónde? ¿En cada institución o en la página de la alcaldía? En cada restaurante escolar está la minuta donde dice, mire, el lunes es esto, el martes es esto. Y ellos saben y dicen, a mí no me dieron pollo hoy, y hoy era pollo. Entonces, ¿qué mejor auditor que el mismo niño que llegue y me dice, vea, ¿y qué pasó con el pollo? Les voy a contar una anécdota de otro programa, no fue en Medellín, en uno de los programas que manejaba. En algún momento, ¿ustedes se acuerdan del pan salchicha, el chanchito, que trae un pan y una salchicha en la mitad? Pues en uno de esos programas nos estaban haciendo trampa con ese pan y nos dimos cuenta porque lo denunciaron los mismos niños. ¿Qué era? Le ponían la puntica salchicha en un lado y la otra puntica en el otro y la mitad nos llevaba salchicha. O sea, si imaginan ese recorte de salchicha en tantas raciones, en tantos días, eso representa millones de pesos que se pueden llevar los contratistas. Y fue a través de uno de esos niños que nos dijo, vea, este pan no tiene la salchicha completa. Entonces, así, a partir de esos procesos, es que nosotros hemos empezado a trabajar con las comunidades y hoy mamás felices reconocen y dicen, venga, esto nunca había pasado en Medellín, esto es emocionante y le apuestan al programa. En nuestras 457 instituciones educativas, donde tenemos el programa de alimentación escolar, el veedor es usted. Como acaba de decir Diego, son ustedes los que tienen que llamar, preguntar y estar muy pendientes de su minuta, de su menú que tienen día a día. Estamos trabajando por vos y también estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con vos. Y seguimos Pariboleando con vos. Hoy hablamos sobre el programa de alimentación escolar PAI. Importante tener este contexto que es un programa nacional que se implementa también con mucho éxito en nuestra ciudad de Medellín. Porque la logística es diferente, porque la manera de administrarlo, de gestionarlo es diferente y eso nos ayuda a tener una percepción diferente de cómo es que nos preocupamos por la educación de esos niños, niñas, jóvenes de la ciudad de Medellín. Porque al generarles calidad de vida, generarles bienestar en unas largas jornadas donde se están educando, pues obviamente van a aprender mucho más y van a rendir mucho mejor. Estamos hablando de 4 millones 500 mil raciones de alimentos para estas personas. Esto estamos hablando mensualmente. Y son 232 mil usuarios de este programa en la ciudad de Medellín. Haciendo este contexto, director Esteban Gallego. Usted ahorita nos contaba también, por ejemplo, que son las madres quienes cocinan, quienes producen los alimentos. Muchas de ellas, en estos casos, aunque tienen otros proveedores. Pero también al inicio del programa estuvimos haciendo un contexto de cómo se articulan proyectos sociales alrededor de los corregimientos. Porque son nuestros campesinos de las zonas rurales, de los cinco corregimientos de Medellín, quienes nos proveen de todos esos insumos para poder desarrollar este proyecto. ¿Podremos extendernos un poquito más sobre ello? Total, Andrés, mire, creo que eso es un avance gigante que estamos teniendo en el programa. Por primera vez en Medellín le estamos apostando a que campesinos de nuestra ciudad, que eso suena muy raro a gente que pronto no sabe, el 80% del territorio de Medellín es rural. Solo vivimos en el 20% y nosotros tenemos campesinos en la ciudad de Medellín. Y hoy le estamos apostando a que esos campesinos provean los restaurantes escolares. Este año la meta es llegar a 11 toneladas de alimentos comprados a campesinos. Ya empezamos a dar los primeros pasos. En este momento le estamos comprando 1.8 toneladas a dos asociaciones de campesinos en Santa Elena y en Palmitas, de la cual se benefician 16 familias y que ya obtienen ingresos a partir de un proyecto muy bonito que a nuestro alcalde le gusta mucho, y es las huertas con voz. A partir de esas huertas campesinas en las cuales las familias producen un alimento, primer objetivo es garantizar su autoconsumo y con los excedentes que les quedan, comercializar esos excedentes, y lo estamos haciendo en los restaurantes escolares. 1.8 toneladas puede que no sea mucho, pero para una familia campesina que no tiene ingresos empieza a mejorar sus condiciones de calidad de vida. Y obviamente son productos limpios que van a llegar a los restaurantes escolares y que van a beneficiar obviamente también a los niños que están en estos programas que atendemos. Recordemos que nuestro programa de huertas con voz está en www.telemedellin.tv, en nuestro link de Parihueliando. Si ustedes quieren conocer sobre este programa, de pronto no lo vieron, entonces allá lo pueden ver. Se me ocurre, Diego, que doña Rita en San Javier nos está viendo en este momento y dice, ay, yo como cocino de rico y yo también por aquí tengo en mi solar, tengo unas papitas y yo puedo pertenecer a este programa. ¿Qué debe hacer doña Rita para pertenecer al programa? ¿Cómo? Es muy difícil ese papeleo. ¿Al de huertas o al de...? No, al de ustedes, al programa de alimentación escolar. ¿Ya tiene su huerta o también puede cocinar? Bueno, recuerden pues que estamos apenas avanzando, esto es una prueba piloto que estamos haciendo, hoy lo estamos haciendo con los corregimientos y estamos trabajando para eso. Las madres procesadoras de alimentos, que son cerca de 1.700 madres procesadoras de alimentos, son vinculadas a través de los operadores que tenemos y casi siempre al inicio del programa, por allá en enero o febrero, se hacen convocatorias públicas, ellas se presentan, presentan todos sus documentos y las que son seleccionadas. Igual, a partir de esas 1.700 mamás procesadoras de alimentos, hay un montón de personas detrás que generan ingresos y que obviamente tienen unos ingresos. Entonces, la señora tiene que estar pendiente cuando se hagan las convocatorias para el tema de la vinculación laboral con las madres procesadoras de alimentos. ¿Las convocatorias salen en la página, Esteban? No las hemos hecho en la página, se hacen a través de los puntos que tenemos de intermediación laboral en los diferentes puntos de Medellín, pero se hacen casi siempre al inicio, como entre enero y febrero, cuando vamos a iniciar el programa, que esa es otra de las ventajas que tenemos en el programa de Medellín. Hemos logrado garantizar la continuidad del programa sin interrumpir el programa, por eso es que arrancamos en enero y casi nunca paramos y no hay más convocatorias en el resto del año. Esteban, dentro de todos los contenidos que teníamos para preparar este programa, hubo un material que nos llamó mucho la atención y es la manera en la que ustedes administran y cómo ven el proyecto a partir de un alineamiento de la administración municipal. Algo que es bien particular es que este no es un modelo de asistencia y usted lo ha expresado que no ven a estos jóvenes como beneficiarios, sino como clientes. ¿Por qué es tan importante tener esa claridad para la gestión del programa de alimentación escolar aquí en la ciudad de Medellín? Exacto, mire que buena pregunta en la administración moderna y en la administración pública hace mucho tiempo y es una de las insistencias personales con los equipos de trabajo. Si nosotros empezamos a ver las personas como usuarios o como beneficiarios, creemos que es que simplemente les tenemos que dar algo porque es una obligación y porque lo tienen que recibir, no. Si nosotros empezamos a identificar que son clientes, usuarios, clientes, personas que requieren, que tienen derechos y deberes, porque también hay deberes, pues los vamos a atender como clientes. Y yo no sé si ustedes han escuchado por ahí esa frase que el cliente siempre tiene la razón. Pues eso no es tan cierto, pero eso hace foco acá en nuestro programa y nosotros escuchamos a los clientes y nos sentamos con los clientes y es a través de esos comités de alimentación escolar donde yo estoy sentado con el cliente, lo estoy escuchando y estoy entendiendo qué es lo que pasa. Ejemplo, en alguno de los comités de alimentación escolar nosotros nos preguntamos por qué a los niños no les gustaba la naranja. Pues sí, venga, y si la naranja es buena, está en buenas condiciones y resulta que uno de esos niños dijo, pero venga, es que a nosotros nos toca pelar la naranja, no tenemos uñas para pelar la naranja, no tenemos nada para pelarla, pues yo prefiero como tirársela a mi amiguita en la espalda. Claro, venga, busquemos una herramienta y a partir de ahí tomamos la decisión de entregarles otra fruta o hablar, mirar con el contratista cómo llevamos la naranja. Entonces ya fuera procesada para que los niños tuvieran acceso a ella y no tuvieran que reventársela en la espalda, como decían ellos. Eso es ese tipo de acciones que se toman a partir de escuchar al cliente. Hay que escuchar al cliente, pero usted también, cliente, mucho cuidado con botar la comida porque se la estamos entregando con muchísimo amor. Bueno, ustedes también hablan entonces, hablando de este trabajo con los clientes, de posicionar el mercado, posicionar este equipo como un buen producto, no solamente para la alcaldía, sino para nuestra ciudad. ¿Cómo lo están posicionando? ¿Esa es su meta? Total, mire, pues lo primero es, nos hemos ido ganando un espacio a nivel nacional, ser reconocidos como el mejor programa a nivel nacional, ya es un avance muy significativo, 98 de 100, aún tenemos muchos aspectos por mejorar, siempre van a haber aspectos por mejorar, y yo le digo a mi equipo de trabajo, el día que nosotros nos digan que todo está perfecto, preocupémonos, pues porque siempre habrán cosas que tenemos que mejorar y más en un programa tan gigante como este. Dos, el tema de la transparencia, cómo Medellín se viene a posicionar como un programa que contrata el programa de restaurantes escolares con transparencia. Yo sé que cada que habla uno de restaurantes escolares, por allá se acuerdan como de las pechugas de 40 mil pesos, y eso es lo que queremos, que Medellín sea reconocido no por ese tipo de analogías, sino porque ejecuta el programa perfectamente, porque ejecuta el programa con transparencia, y lo más importante, mire, una palabra que nuestro alcalde dice mucho, la confianza. Ganarnos la confianza de las personas fue lo más difícil, hoy las personas confían en nuestro programa, mamás que eran detractoras del programa al 100%, hoy nos felicitan y están juntas con nosotros, pero porque vieron el trabajo que hacemos y que estamos dándole la cara y respondiendo con transparencia. Reconocemos los errores, los corregimos y seguimos hacia adelante, y creo que eso es lo que nos está posicionando hoy a nivel nacional como uno de los mejores programas y como un equipo que viene avanzando significativamente en el proceso. Estaban avanzando con el programa y con el perfil de estas personas que pueden ser usuarios, clientes del programa de alimentación escolar. Pues hablemos un poquito de eso, cuál es el contexto, ellos, cómo pueden acceder a este programa. Simplemente está posicionado dentro de las instituciones educativas de la ciudad de Medellín, entonces establecer esa diferencia solamente es en el sector público, porque los televidentes de Paribolián de Convoz no podemos dar por hecho que ya saben cómo funciona dentro del sector público y si de pronto hay acceso en lo privado. Empecemos de cero con esto de los perfiles. Vale, mira, el programa de alimentación escolar con recursos públicos está diseñado para instituciones de carácter oficial del municipio de Medellín. Nosotros hacemos una inversión al año de cerca de 90 mil millones de pesos en este programa, que es una de las inversiones más grandes que hace la alcaldía de Medellín. Incluso no sé si recuerdan que por allá en el año 2015 el Ministerio de Educación Nacional hizo un recorte importante de recursos y la alcaldía mantuvo la inversión que se venía haciendo e incluso cubrió esos recursos que se recortaron. Los lineamientos básicos son niños entre los 6 y los 14 años de edad, de los grados cero a quinto de primaria, de los niveles unidos de CISBEN. Digamos que esos son los criterios de focalización básico. ¿Qué pasa en Medellín? En Medellín si fuéramos a irnos por los criterios de focalización, deberíamos estar atendiendo 169 mil, 170 mil niños. Hoy estamos llegando a 232 mil niños porque la norma lo dice, mire, si usted tiene recursos públicos y quiere seguir haciendo, usted puede seguir ampliando la brecha. Nosotros hoy incluso atendemos niños que están en grado 11, dependiendo de la vulnerabilidad. Nos vamos viniendo desde la zona rural hasta la zona urbana, hasta donde nos alcanza el recurso. Y hoy estamos atendiendo más de los niños que incluso obligaría el tema de focalización. Eso lo pueden hacer porque tienen cercanía con la ciudadanía, porque le hacen seguimiento a las personas, a los niños, a las niñas, a los adolescentes en nuestras instituciones educativas. Y uno de los objetivos que ustedes tienen con este programa de alimentación escolar es que haya un estilo de vida saludable. Dígame, si ustedes entonces terminaron de repartir tanta papita frita, salchicha frita, ¿cómo es que están haciendo eso? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cómo lo cumplen? Muy interesante. Y efectivamente lo hacemos. Mire, el componente más importante, los dos componentes más importantes del programa de alimentación escolar para nosotros en Medellín son el tema de la participación ciudadana y el control social, que es el que hemos venido hablando. Y hay uno fundamental, que no hemos dicho absolutamente nada, es el tema de acciones educativas. ¿Qué son acciones educativas? Eso. ¿Cómo nos concentramos nosotros en enseñarle a los niños, a los papás, a las mamás, a las procesadoras, cómo es una alimentación saludable, cómo es una alimentación sana, qué es lo que deben consumir? Esas minutas que nosotros preparamos, que son preparadas por nutricionistas profesionales, están diseñadas para ese grupo de edad. Tienen un componente supremamente importante en términos de frutas y verduras. Un 35% de lo que nosotros entregamos es frutas y verduras, e incrementamos el consumo de frutas y verduras en los escolares, y promovemos hábitos de vida saludable. No es solamente la alimentación, el hecho de lavarse las manos, de cepillarse los dientes, de comer a las horas adecuadas, qué se debe comer y cómo se debe comer. Entonces, todo eso hace parte de la seguridad alimentaria, y no es simplemente entregar un plato de comida. Cosas como estas. Uno llega a un restaurante escolar y uno a veces lleva unas sorpresas con los más chiquitos. Uno se sienta y lo primero que usted hace es coger los cubiertos en la mano y ellos se quedan mirando como... Y uno dice, ¿qué pasó? No, no te lavaste las manos. Entonces, ya cuando nosotros empezamos a cambiar esos paradigmas en los chiquitos, son esas futuras... Ese es el futuro, generaciones que vienen ahí a entregarnos ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de cosas lo hacemos con un equipo de trabajo, unos profesionales que tenemos en territorio, que se recorren toda la ciudad, un reconocimiento muy especial para estos profesionales, a pie, a pie. Las comunas de Medellín se las recorren a pie y todos los días están en una institución educativa, educando a un profe, educando a una mamá, educando a los escolares. Incluso cuando identificamos casos especiales, los remitimos a las dependencias que correspondan en términos de atención social y psicosocial. Esteban, cuando usted nos habla de este equipo interdisciplinario que trabaja en términos de garantizar esa seguridad alimentaria, que las prácticas, que sea bien aprovechado, nos estamos enfocando, entonces usted dice, a los padres, a la comunidad en general, para que le dé un buen uso. Pero también queda como una inquietud, de estas personas que ya son quienes manipulan los alimentos, quienes tienen la posibilidad de alimentar a estos usuarios, ellos, como ustedes están generando también una posibilidad de empleo con las mismas madres de los jóvenes o los niños de estas instituciones educativas, hay un proceso de formación con ellos o ellos ya deben venir formados en todos estos temas de seguridad alimentaria, de manejo de alimentos, de manipulación de alimentos. ¿Cómo es esto para garantizar que estos jóvenes no solamente tengan los alimentos, sino que dentro de esas debidas prácticas del manejo se den como debe ser? Total, Andrés, mire, nosotros nos encargamos de eso, nos encargamos de capacitarlas, de educarlas, aquí hay un elemento fundamental y es la educación. O sea, nosotros sabemos que todo tiene que ser educación y aparte de certificarlas y capacitarlas, ellas están certificadas en el curso de preparación de alimentos. Si uno llega a un restaurante, uno se sorprende gratamente. Mucha gente, yo llevo a muchas personas a hacer visitas, incluso al mismo alcalde en algún momento, y se sorprendió de ver cómo están esos restaurantes. Si usted compara un restaurante de los que tenemos hoy en una institución de educación oficial, usted se queda asustado y dice, esto ni lo tenemos en instituciones de educación privada, porque usted llega y las mamás tienen la cofia, que es el gorrito de la cabeza, el tapabocas, su uniforme, tienen todos los elementos de aseo, todo está obviamente separado y aprenden de normas técnicas, de calidad, de disposición. Mire, un tema tan importante como el tema de los desperdicios, nosotros con solo hacer un trabajo educativo, sin necesidad de ir a hacer absolutamente nada, hemos logrado bajar los desperdicios o el botar comida casi en un 18%, simplemente por sentarnos con las mamás y enseñarles cómo se separa en la fuente, cómo se separa adecuadamente, cómo se hace reciclaje, cómo se hace biocompostaje, incluso de muchas de esas instituciones educativas, los residuos de la alimentación que quedan se preparan en biocompostaje para la huerta escolar, y los niños aprenden en la huerta escolar. Entonces, mira que todo esto lo vamos encaminando en un proceso articulado y todo tiene un servicio y todo tiene un bien que genera otro bien. ¿Y estas capacitaciones las hacen ustedes directamente o las hacen con el SENA? Ayer hablábamos, por ejemplo, en Pariboleando con voz con el SENA, entonces, ¿las hacen ustedes directamente o el SENA? Yo creo que nosotros somos los más cansones en capacitar. Nosotros hacemos un proceso arduo que lo hacemos con este grupo de profesionales. Adicional a eso, le exigimos al contratista que las capacite, y él las capacita a través de los centros de educación que hay disponibles. En este caso el SENA, hay otros también que certifican en términos de preparación de alimentos. Pero entre las mamás creo que son personas muy preparadas y muy capacitadas. Un tema tan básico como este, servir los alimentos, uno no es capaz. Y ellas tienen ya una experticia, y ya saben que 20 gramos de arroz o 30 gramos de arroz son X cantidad, y usted va y lo pesa, y eso pesa, el error es mínimo para abajo o para arriba, pero es mínimo. Y eso lo aprenden a partir de capacitaciones y de una experticia que ya han adquirido a través de los años. Natalia y Esteban, y eso que nos falta algo fundamental por decir. Cuando vamos a grabar de pronto por alguna circunstancia, una institución educativa, y nos toca esa hora, cuando están sirviendo los alimentos, cocinan bueno y huele delicioso. Mejor dicho, podemos garantizar que eso es un proyecto bien bonito, y que obviamente los jóvenes también pueden disfrutar a cabalidad. Vamos entonces, usted va a anunciar, ya la veo ahí. No, usted quiere anunciar, diga, bien, pues. Bueno, entonces, mejor dicho. No, nos vamos, nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Parigüeleando con Vos. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Y lo leo así con la sigla, porque es muy importante precisamente, Natalia, tener el contexto de que este es un programa que se implementa en nuestra ciudad, pero que se desarrolla en el entorno nacional. Entonces, con los contextos que hicimos al principio del programa, pues no podemos descartar algo de lo que mencionamos en el primer segmento. ¿Usted recuerda, Natalia, que hablábamos de la veeduría? Claro que sí. Que estábamos mencionando que... Que la veeduría es con vos, Andrés. Sí, señora, veeduría con vos, porque están los padres de familia, los mismos usuarios, alguien de la institución educativa, pero bueno, nosotros no lo vamos a validar. Debe ser uno de nuestros invitados, Esteban, que lo valide en un minutico para que nos vuelva a hablar de las veedurías, para que lo pongamos en práctica, porque como nos gusta a nosotros, precisamente tenemos otro invitado. Lo voy a presentar de una vez, los vamos a saludar, pero usted, Esteban, nos va a responder otra vez lo de la veeduría, para que tengamos cómo desarrollar. Aquí tela con Alejandro Hurtado Martínez, estudiante de la institución educativa El Picachito. Alejandro, muy buenas tardes. Pariboleando con vos, y bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Nosotros muy contentos de que estés aquí, entonces en un minutico ya, Natalia, vamos a empezar a hacerte aquí, a preguntarte, mejor dicho, hasta qué desayunaste hoy, ¿listo? Entonces, Esteban, para que podamos darle paso a lo práctico con Alejandro, cuéntenos lo que nos estaba hablando unos minutos antes, para esos televidentes, esa nueva audiencia que ha llegado a Pariboleando con vos, sobre las veedurías, cómo funcionan. Bueno, eso es muy importante, y yo creo que este es uno de los momentos que más lo emociona a uno, porque es realmente lo que valida el programa, que no es lo que yo vengo a contar, sino que lo cuente alguien que lo vive y que está ahí a diario. Nosotros tenemos unos comités de alimentación escolar, que es lo que les hablaba ahorita, hay unas veedurías ciudadanas, en las cuales se conforman por madres de los mismos estudiantes, el profesor encargado del programa de la institución educativa, el mismo contratista que está sentado en la misma mesa, el estudiante, y hay unas figuras muy importantes en la institución educativa. En los chiquitos se llama el contralorcito estudiantil y el personerito, y en los grandes es el contralor y el personero, en este caso nuestro invitado es uno de los contralores estudiantiles, y que más que ellos, como les decía en algún momento, para que valíen lo que hacemos, cómo lo hacemos, y créanme que los niños y los clientes que tenemos, ellos no tienen, como se dice por ahí, vulgarmente pelos en la lengua, ellos le dicen a uno, eso está mal, eso está bueno, y nunca, y eso es lo que nos gusta a nosotros, que ellos siempre sean transparentes y siempre nos dicen eso, y nosotros eso nos invita cada vez a mejorar más. Pues aquí está Alejandro, qué mejor que le dejo, para que nos cuente qué hacen y cómo lo hacen en la institución educativa. Sí, pero antes yo sí quiero resaltar la labor de Alejandro, y de tantos muchachos que de verdad son positivos, que tienen actitud, que quieren cambiar, que son contralores, las personeras, los personeros de cada colegio, institución educativa, quiero resaltar esa labor, porque muchas veces dicen, no, es que no hay nada que hacer, es que la juventud está perdida, la juventud no está perdida, y tenemos un muy buen futuro, porque todavía hay muchísimos muchachos, y uno de ellos es Alejandro. Alejandro, cuéntanos primero que todo, qué es ser contralor, porque te vemos muy elegante con la banda de la institución. Bueno, ser contralor es una oportunidad muy grande, ya que eso nos forma como persona, aprendemos muchas experiencias, aprendemos a ayudar a nuestra institución, y ayudarnos a nosotros mismos, y yo creo que nosotros los líderes, todos tenemos un mismo sueño, que es aportarle algo a nuestra comunidad, a nuestra institución. Bueno, pero antes de que sigamos con esta, porque aquí vamos a hablar con los dos simultáneamente, Alejandro, hay que hacer mucho énfasis, también un poquito de tu perfil, para que la gente sepa un poquito sobre tu historia de vida, y por qué personas como vos pueden ser, no solamente clientes o usuarios del programa de alimentación escolar, sino también veedores, entonces arranquemos de cero, ¿dónde vivís, dónde estudias, hablándonos un poquito de vos, y de esas condiciones en las que estudias? Bueno, yo vivo en el barrio Picacho, Comuna 6, y estudio en la institución educativa del Picachito, yo siempre he dicho, que nosotros somos personas con la capacidad de cambiar el mundo, de hacer algo por los demás, por nuestra institución, por nuestra comunidad, yo desde pequeño, yo le decía a mi mamá, yo vi a las elecciones de presidente, yo le dije a mi mamá, yo cuando esté grande, voy a ser un líder de mi institución, voy a aportarle algo a mi institución, voy a aportarle algo a mi comunidad, no solo en mi función, sino en otros aspectos. Esteban, ¿cuántas personas intervienen entonces en estas veedurías? Porque tenemos entonces a un contralor, ¿cuál es el papel que él desarrolla? Pero también hay otras, entonces, ¿cuántas personas intervienen ahí? En promedio, los comités de alimentación escolar están conformados entre seis y ocho personas, en la cual participa el profesor responsable del programa, y yo quiero hacerle un reconocimiento muy importante a los profes, ahorita le está diciendo Natalia que es profe, los profes son fundamentales en este proceso, antes los profes veían esto como un problema, hoy lo ven como una solución, y lo ven como un trabajo articulado, y hoy ya nos felicitan. El rector de la institución educativa, que también son muy comprometidos con nosotros, y han venido ganando un territorio importante, un papá o una mamá representante de los padres, en este caso el contraloro, el personero de la institución educativa, un representante del contratista, y la interventoría. Eso representa en total en Medellín cerca de 3.500 personas que están en red, y eso es una red muy importante, es una red que nos ayuda a vigilar, a vigilar el programa, cómo se ejecuta y cómo se viene desarrollando en las instituciones. Y ahí adicional hay una interventoría externa, que son otras 100 personas ya especializadas en el tema, que van vigilando el programa de la mano de nosotros. Alejandro, todo eso suena con gente muy importante, el interventor, todas esas personas que toman tantas decisiones, pero a la hora de la verdad, son ustedes quienes también son usuarios, quienes están ahí diciendo, bueno, nos están cumpliendo. Mire el testimonio que nos daba ahorita Esteban, de cuando les llevaban un alimento que les parecía, no, es que esto no es lo que nos prometieron, Pilar, es que en la lista no nos dieron, aquí decía pollo y no prepararon pollo. Usted ha sido también usuario, ha sido cliente de todo este programa. Cuéntenos como cliente y ahora como veedor, ustedes cómo hacen que se cumpla, porque no solamente se trata de que les lleven esta alimentación a los restaurantes escolares, sino que sea de la calidad que ustedes necesitan para que obviamente esto mejore sus condiciones de estudio. Bueno, nosotros como veedores, cuando hablo de nosotros, hablo de todos los que conforman el Comité de Alimentación Escolar. No solo soy yo, todos lo conforman como personera y los que ya ahorita les dijo el director de Esteban. Nosotros somos veedores de esos beneficios que tienen los estudiantes, que tienen los estudiantes a ser titulares de derecho. Yo como contralor, cuando estoy en ese restaurante, yo miro la calidad de los productos. Si digamos un producto no es apto para que los estudiantes lo consuman, yo directamente lo informo a rectoría. Ya él toma cartas en el asunto y ya me imagino que hará ese proceso para que se cambie ese producto que no sirve por uno que sí sirva. Incluso ayer, que estaba acompañando a los chicos de la mañana, los de en el restaurante, yo les ayudando a repartir el plato de almuerzo. Y yo jugaba con ellos, paso por cada mesa y les digo, chicos, cómense toda la comida, aprovechen ese espacio. Incluso juego con ellos. Les digo que el que se coma toda la comida, obviamente no tiene que comer a la carrera, coman a su espacio. Bueno, se me... Sí, no, es una hermosura porque lo estuvimos viendo en unas fotos antes de comenzar Pariboleando con vos. Y quiero resaltar primero que todo, no solamente de la institución educativa del Picacho, sino de otras instituciones que hemos visto, la limpieza, lo que usted decía, todas las mujeres y las personas que trabajan allá y los veedores con el gorrito, con tapabocas. Entonces, eso da demasiado orgullo. Pero además nos contaba Alejandro antes también de cómo era que trabajaba con estos chiquitos y usted nos decía, es que no quieren comer tanta lechuga, tanta ensalada, entonces usted les juega. Cuéntanos otro poquito más de cómo lo convencen porque de pronto hay otros veedores que en otras instituciones están diciendo, ay, yo tengo el mismo problema. Alejandro, denos más consejos para ver cómo trabajamos con todos los chiquitos en las instituciones. Bueno, yo con los... porque la problemática se ve más que todo con los chicos de primaria, que son los que, como dice ella, ay, a mí no me gusta esta ensalada, no me gusta ese tomate, entonces yo me siento ahí al lado de ellos y dialogo con ellos, me divierto con ellos, digo, cómanse la ensaladita, el que se la coma va a crecer fuerte, saludable. Si usted no se la come, después va a estar por ahí flaquito y sus amigos por allá bien acuerpados, entonces ellos como que dicen, no, yo no quiero ser así flaquito, entonces yo me la como y se la empiezan a comer. Yo les digo, hasta juego con ellos, tápese la nariz y cierre los ojos y se la come una vez. Y entonces ellos empiezan a jugar, yo les digo que el que se la coma de primero le doy un premio, entonces ellos dicen, ¿qué premio me vas a dar? Y yo no, si se la come, se lo doy. Y cuando ya se la comen, el premio es un aplauso, ¿por qué? Porque te estás comiendo ese producto, entonces estás volviendo más sano, estás aprovechando ese beneficio que se están dando. Mire que este testimonio tan bonito nos da aquí Alejandro y yo creo que ustedes están sintiendo la misma emoción que nosotros que estamos escuchándolo aquí. Así como escuchar estos testimonios de Alejandro, pues debe haber ciertas historias de los jóvenes, de los niños y niñas que pertenecen a estos procesos de veeduría. Esteban, pero mencionó dentro del testimonio, sobre todo en la primera parte, miremos logísticamente cómo funciona. Ellos como veedores, por ejemplo, él decía, si algo no funciona, por ejemplo como ayer, que él vio que algo no estaba bien dentro del proceso de la alimentación, yo voy donde el rector y le digo que algo no funciona. Hasta ahí llega obviamente su proceso de veeduría. Administrativamente, ¿cómo se funciona todo esto? Porque debe ser muy difícil escuchar tantas voces a la vez. Además que también depende de la percepción. Una cosa es lo que ellos como jóvenes y lo que como niños consideran es, se debe o no se debe, pero también hay otros lineamientos desde los padres de familia, desde quienes obviamente tienen ese manejo técnico del proceso de los alimentos como tal y de la dieta que cumpla obviamente para que sea una alimentación saludable. Entonces, unir todas esas voces para tomar decisiones sobre ese debido manejo debe ser un poquito complicado. Hablemos cómo se articula todo esto. Exacto, es muy difícil lo que les hablaba, el megaproyecto, es un megaproyecto y nosotros tenemos que tener unos canales muy bien determinados y muy bien definidos para poder tomar las decisiones adecuadas y poder llegar a ejercer el objetivo que estamos planteando. Lo que contaba Alejandro que se vuelve muy anecdótico, se emociona mucho y es una cosa tan simple como esa. Pues mire cómo nosotros a partir de un proceso de educación recreativo, cómo nosotros vamos empezando a cambiar esos paradigmas, incluso en los más chiquitos, lo que les decía ahorita cuando hablamos de hábitos de vida saludable. Ellos la tienen clara, generalmente el representante del comité es el rector que les decía yo ahorita que son rectores muy comprometidos o los profesores encargados son muy comprometidos con este proceso. Ellos la tienen clara y ellos se dirigen hacia ese profesor o hacia ese rector y eso se discute incluso en el comité de alimentación escolar y esas deficiencias o esas dificultades llegan a los comités que nosotros tenemos establecidos entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Inclusión Social y Familia y ahí se toman las decisiones. Por ejemplo, el tema que les hablaba de la fruta salió de uno de esos comités y ahí tomamos la decisión nosotros en el contrato es decir, venga, no puede ser naranja porque ya los niños dijeron que tenían dificultad para pelar la naranja entonces dele pues mandarina que sí la puede pelar más fácil o otro tipo de fruta que la puedan pelar. Todo ese tipo de decisiones se toman así hay unos canales ya institucionalizados ellos lo tienen claro esos canales se les enseñan en los comités y con el proceso que nosotros tenemos educativo les enseñamos a hacer valer sus derechos es decir, antes cualquier cosa es que a mí me sirvieron un plato que me parece pequeñito pero ¿por qué te parece pequeñito? Ah, no, yo creo que es pequeñito porque en Antioquia estamos acostumbrados al plato grande no, estas son minutos preparadas para niños y para el grupo de edad que está definido entonces les enseñamos hombre, es que tú te debes comer esa es la comida que te tienes que comer y eso es entonces a partir de educación ellos hacen sus requerimientos y hacen obviamente unas solicitudes justas que son analizadas evaluadas y siempre en aras del mejoramiento continuo. aprender a comer saber de las raciones de las porciones estilos de vida saludable todo eso se está viendo en nuestro programa de alimentación escolar de la Secretaría de Inclusión Social Derechos Humanos y Familia y el secretario decía Luis Bernardo Vélez que no hay mejor veeduría que la que la hacen los ciudadanos que la que la hacemos todos la que haces vos por eso estamos hoy pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales Estás viendo Pariboleando con vos Y seguimos Pariboleando con vos y hoy pariboleamos sobre el programa de alimentación escolar PAE este proyecto nacional que se desarrolla con éxito en la ciudad de Medellín como lo dijo Natalia al principio del programa con una calificación del Ministerio de Educación Nacional del 98 puntos sobre 100 lo que quiere decir que es una calificación excelente con ese contexto volvemos a hablar de quienes son nuestros invitados porque sabemos que ustedes no todo el tiempo deben estar ahí sentaditos llegan nuevas audiencias nuevos televidentes entonces para que sepan que estamos con Esteban Gallego director del equipo de seguridad alimentaria de Medellín y Alejandro Hurtado Martínez estudiante de la institución educativa El Picachito y Contralor Escolar de esa misma institución y estamos hablando o venimos del segmento anterior hablando de la veduría es un proceso que se lleva a cabo precisamente para garantizar que este proyecto se implemente como debe ser que los niños niñas los jóvenes estén muy bien alimentados que cumplan con no solamente con un requisito sino que se sientan motivados y aquí es donde quiero retomar lo que nos contaba Alejandro la motivación de todos estos niños bueno usted nos hablaba que es un proceso en el que usted además de tener la posibilidad de interactuar de hablar con ellos de motivarlos de decirles claro es que es para que usted esté muy bien y se ponga fuerte como su amiguito pues esto es algo de verdad que es muy valioso dentro de su proyecto pero también hay una responsabilidad muy grande la conciencia que tienen ustedes como jóvenes de saber que ustedes también intervienen en ese proceso de formación escolar de garantizarles calidad de vida a ellos entonces como se forman ustedes para ser lo suficientemente responsables y de cumplir a cabalidad con ese rol que tiene tanto tanto para desarrollar en ese programa obviamente es dándole ejemplo a ellos porque si yo voy a restaurante escolar y un pelito es que yo me estoy comiendo un almuerzo pero yo desperdicio algo a mí no me gusta eso entonces yo no me lo como él va a decir si usted que es el grande no me da ejemplo como me lo va a consumir yo entonces yo mi rol es primero formarme yo para formarlos a ellos yo los apoyo yo los oriento y ya con la la experiencia que yo adquiero ya mismo con esa voy y les enseño a ellos y en ese aspecto de que aprovechen ese espacio y Alejandro ¿qué pasa cuando te das cuenta que un niño come hoy bien mañana no come otro día te quiere volver a dejar la comida ¿qué haces con ese niño? pues esos niños entran a hacer como es la palabra sería pico y placa que digamos hoy toca frijoles a mí sí me gustan los frijoles yo voy como pero mañana toca lentejas como no me gustan las lentejas no vengo entonces yo veo los identifico y ya le informo a coordinación de los estudiantes que no están aprovechando ese beneficio y ya entonces se llama a los padres de familia que si no van a aprovechar ese beneficio que renuncien y los suplentes los estudiantes que están atrás esperando esa oportunidad entren a tomar ese lugar y que se aprovechen ese espacio ya que si él no aprovecha esa oportunidad que le están brindando entonces otro que sí la quiere que sí quiere tener la oportunidad de comerse un almuerzo lo aproveche Esteban de escuchar la pregunta de Natalia del contexto que nos hace Alejandro aquí nos deja una inquietud no solamente se trata de motivar aquí también sería el hecho de sensibilizar a todos esos usuarios a todos los clientes porque muchas veces cuando somos clientes no somos no conocemos lo suficientemente bien todo el proceso que hay detrás entonces ¿qué se está haciendo para que estos niños para que estos jóvenes aproveche muy bien? es que aquí no solamente estamos hablando de recursos económicos estamos hablando de alimentos pero sobre todo de muchos esfuerzos y algo que inquieta bastante que hay suplentes que hay personas que están en fila esperando utilizar este servicio de la alimentación escolar exacto lo decía Alejandro y pues una de las acciones más importantes que hemos tomado es el tema de los menús lograr hacer esos menús y esa variedad en los menús es precisamente eso y venimos cada vez pensando más y articulándonos más con los comités y quizá en ellos los que nos digan qué es lo que quieren comer y cómo lo quieren comer y ya nosotros nos encargamos con las profesionales y con las nutricionistas de hacer un menú que sea atractivo y que sea rico para los niños comen todo hay niños y hay personas que no les gusta algún producto algún alimento pues tienen todo el derecho y si yo no me lo quiero comer lo que sí es imperdonable es que se desperdicien alimentos cuando hay personas que están esperando entonces lo que dice Alejandro ¿qué pasa? hay unos niños sustitutos que no están en el programa que cuando por ejemplo y no solamente porque no le gusta hay muchas veces que se enfermó el niño el titular de derecho hay un niño que está detrás ese niño ese día recibe el alimento Esteban perdónme que sea tan reiterativo pero creo que esta parte es importante porque ya casi vamos a finalizar el hecho aquí en este segmento cuando le hice la pregunta es más apuntando al hecho de generar que los niños conozcan que los usuarios conozcan si hay algo hay una comunicación hay una interacción para que ellos valoren este servicio que se les está prestando ustedes les cuentan de dónde provienen todos los esfuerzos toda esa cadena productiva que viene desde los corregimientos desde tener que contratar a unas madres desde que les cocinen para que ellos valoren eso que están recibiendo Total dentro del mismo componente de acciones educativas hacemos un trabajo educativo y les demostramos y les decimos que son recursos públicos que son sagrados que eso es con los impuestos de las personas que los pagan para que ellos se puedan alimentar y que es algo que hay que valorar y que por lo tanto no se puede desperdiciar el alimento son instituciones educativas oficiales y en las instituciones educativas oficiales hay niños que tienen muchas necesidades pero también hay niños que no tienen tantas necesidades y los papás voluntariamente renuncian al programa responsablemente dicen venga el hijo mío no requiere porque yo tengo como suplir esa necesidad ingrese otro niño para que ese niño lo aproveche y que realmente lo necesita y eso como lo hemos hecho a partir de los comités de educación y de lograr persuadir a los papás dicen hombre si usted no lo necesita si el hijo suyo no lo va a usar y lo va a desperdiciar denos la oportunidad que hay otro niño que está atrás que si lo puede usar y usted puede cubrir la necesidad de su hijo Alejandro se nos está acabando el programa y entonces nos gustaría mucho un mensaje de parte tuya para los niños las niñas los adolescentes que van a este programa de alimentación escolar que de pronto no están comiendo bien que les dirías cuál sería tu mensaje mi mensaje sería que todos los líderes no solo los líderes sino los docentes y todos los que hagan parte de ese comité de alimentación escolar es que se unan y velen por esos chicos que los acompañen los orienten los apoyen cuando estén consumiendo esos que estén consumiendo esa comida para que así ellos puedan decir no si a mí me apoyan porque es muy bonito cuando uno se siente apoyado que uno dice no yo estoy comiendo aquí esta otra que me dice no cómame la toda pero yo comiendo aquí abandonado eso es como que no si no me gusta la otra y ya en cambio si hay una persona que me dice no cométela eso te va a ayudar entonces ya todos sería más fácil los chicos aprenden a consumir todo ese alimento entonces yo les diría y les quiero compartir una frase como la he hecho varias veces y es que tú solo puedes hacer mucho pero todos juntos podemos hacer más si todos juntos nos unimos podemos tener un mejor servicio mejor dicho todo fluye mejor muchas gracias por esa reflexión y por supuesto Esteban ya se nos acaba el programa pero no nos podemos quedar sin su reflexión bueno no la reflexión más que la reflexión es darle gracias a todos los participantes de esto que creemos que entre todos y lo que decía Alejandro es un trabajo conjunto es un trabajo articulado y si todos nos juntamos si todos ponemos acciones positivas si siempre estamos buscando hacer las cosas positivas créanme que las cosas funcionan no solo en el programa de alimentación escolar sino en general para toda la vida trabajo en conjunto Esteban Gallego director del equipo de seguridad alimentaria de Medellín Alejandro Hurtado Martínez estudiante del Instituto Educativo El Picachito muchísimas gracias por paribolear con nosotros y a todos ustedes muchísimas gracias por estar conectados con nosotros con Pariboleando con Voz y como siempre les decimos quédense con nuestro canal porque con Telemedellín siempre con Voz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!